¡Vámonos Recio, plebada! ¡Vámonos Recio! Este set, compa, este set nuevo, se tiene que llenar de energía positiva, compa. Así es que todos los malaleches que se llenan cerca de aquí no van a causar nada. Eso se los digo de antemano, compa. Porque el patrón, agua fresca, mijo. Sean bienvenidos a un nuevo podcast, plebés, aquí de sus amigos los mafia. Ya saben que andamos arremangando pelos. El que se atraviesa el viejo, lo vamos a partir en mil pedazos. Hoy tenemos de invitado o de invitada o de invitade, ¿cómo se le dirá? A la Alondra Torres. ¡Qué rollo! Aquí andamos en la segunda parte, aclarando para los que no han visto la primera. Jálese a verlo porque... Estuvo bueno ese. Ese estuvo perro, la neta, estuvo 10 de 10. Oye, tú, Alon, unos amigos van a abrir unos mariscos. Te vamos a invitar. Ahí vamos a andar. Cuando ya lo abran, ¿no? Seguramente cuando esté saliendo este capítulo ya están. Estos mariscos están ubicados en La Palma, Navolato. Algo bien. Al lado. Allá mandaron. Agua, chilito, micheladitas. Que si quiere un pescadito empapelado. No ando cruda, pero se me antojó como chino. Imagínate que anduvieras cruzita. Bulas a la verga. Te caen como del cielo. Para toda la gente de Navolato, de La Palma, Navolato y alrededores. Mariscos el viejón. Abiertos, compa. Allí en la pura entrada de La Palma. No, están ubicados al finalizar La Palma. No sé cómo se... Pero ahí está en La Palma, compa. Ustedes preguntan al marisco el viejón, ¿dónde están, loco? Por la pura principal. Ahí les van a dar seña. A un lado de una gasolinera que está ahí. ¿Están? Algo vierno. Algo vierno el estado. Ahí para que vayan a ver, para que vayan a probarlo, plebada. Y te voy a regalar un detallito de gira. Vámonos, Reci. ¿Cómo se te hace, mija? Ajá, me dice. ¿Te gusta andar a Versailles? Ay, lo que se dice ahorita. Ay, bolas. Esta es para ti, mija. Me lo mandó de regalo Idol Skins. Para que... Ay, no, madre. No cualquier invitado va a tener playerita, no, eso sí te digo. Ya vieron. Para que... Aguas frescas. Ni modo. Ay, para que vayan a seguir a mi amiga, Bianet, de Idol Skins, plebada en todas las redes sociales. Y vamos a empezar con esto. Vamos. ¿Cómo andas? Al cien y pasadito. Al millón, porque así cualquiera vaya. Dice, la otra vez escuché a alguien decir eso. Y está perro, está perro. ¿Ya viste? Porque dices, yo no ando al cien a la verga, ando al millón. Al millón, no cualquiera. ¿Qué novedades? Cuéntame. Que andamos activos en todos lados y vienen surprise por todos lados. Me estabas comentando que te han estado hablando mucho para colaborar, para hacer videos y todo eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ha sido más bien semanas, no te voy a decir que meses, porque a veces que no hago nada en dos meses, sí. Pero han sido semanas donde he estado haciendo publicidad a varias tiendas, podcasts, videos y de todo. Se siente chilo que te busque la gente para sus marcas o para un video, pero pues me hubo cansado porque dices, ay, terminas de uno y ya el jueves tengo que ir a otra parte. Y el puro jueves, no, tengo otro. Por ejemplo, hoy tengo ese y tengo otro más del rato. Entonces... Te cayó de sorpresa, ¿no? Te cayó de sorpresa, aclarando. ¿Qué sentiste cuando viste al Pancho Estrada y también te dijo, hey, te quieres jalar? Es que cuando me lo miré, al bajarme el carro, pues nomás lo miró usted. Ya después me preguntó mi primo, hey, ¿quién es? Y le dije, ah, le dije, es el del Smokas. Le dije, eso es inconfundible. Y ya, pues estábamos aquí dentro y me preguntó, dije, hostia. Y fíjese, no me acuerdo quién le dije yo, ¿qué perro estaría que el Smokas me hiciera un podcast? Llego aquí con usted y se armó. Fíjate lo que son las bendiciones. Ya vio. De una. Cuando alguien trae el, 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 ¿cómo se dice? La visión. La visión. Se viene lo bueno. Lo más enfocadita, enfocadito y vas a ver que nadie te va a parar a la verga. Vamos a ver cómo nos va. Oye, Alondra, ¿qué rollo con el hoyo de pollo? Veo que traes un chingo de pegue ahí con las morras a la verga. ¿Sabes? Te hablé yo, yo antes, antes de cambiarnos de casa, me decían, hey, a la Alondra otra vez, a la Alondra otra vez. Y yo dije, no, espérate, espérate, eso se va a dar, no sé cuándo, pero se va a dar. Y dije yo, bueno, si nos cambiamos de casa, pues ahí le voy a decir. Y me siguen mandando mensajes, hey, ¿cuándo vas a invitar a la Alondra? Porque yo he hecho en vivos en TikTok y he dicho que le voy a decir, que le voy a decir. Y ahí, morritas, algo bien. A ver, ¿cómo está la cosa por ahí? No, pues, qué culpa tiene uno que mi mamá y mi papá y me hayan hecho con tanto amor, ¿verdad? ¿Qué podemos hacerle? Nada. Y luego que, ¿no? Nada, no quiero. Ay, a ver, está bien muy limpio de la chingada. Oye, ¿cuándo fue la última vez que, ¿no? Ah, no sé, viejo. Sin comentario. ¿Cómo? Sin comentario. ¿No te gusta hablar de eso? Pues, no es como que lo hablo mucho, pero no soy tampoco muy abierta a decir, contestar varias preguntas. ¿Ya cuántos años tienes? 19. 19 añitos. Ya viste, me miro como de 15, pero tengo 19. Te mira, te mira. Tras años, cuando vaya a cumplir 30, no, cumple 28. Y que diga lo contrario, pues, ni modo, está equivocado. ¿Vas a, vas a, ya te metiste a estudiar lo que dijiste, arquitectura? Ya, no, no, eso, ya voy a pasar el segundo año. Andy, verga. Ya viste. Ya hace un año que te hicimos el podcast, ¿o qué? Un pasadito del año. Verga, güey. Qué rápido. Ya ves. Porque cuando te hicimos el podcast. Todavía no entraba, estaba en vacaciones para entrar a la universidad. Fue también en estas fechas, se me hace, el podcast del año pasado. Sí. Y ya entré en agosto del año pasado y ya otra vez, vamos a entrar ya el segundo año. El 21 entro. No mames, loco, qué rápido pasa el tiempo. Yo pensé que habían pasado unos cinco meses, seis después. sí. Y hace rato estaba viendo que había pasado ya un año y dije, a la bestia. Ya hace rato, fíjate. Ya. Hace rato. Oye, en el podcast anterior, al primero que te hicimos, miré comentarios que decían que por qué te hacía preguntas incómodas, que te hacía sentir incómoda. ¿Sí te hacía sentir incómoda? No. ¿O tú porque te daba pena contestar? Es que a mí no me, ninguna pregunta me hace sentir incómoda. Mi cara demuestra otra cosa. Por ejemplo, ahorita, es como que ya yo puedo estar platicando y mi cara se puede ver que estoy incómoda, pero no, pues. Ajá. Me vale madre contestamos de todo. Pero, lo que no sabe la gente que aunque me miro muy de que estoy el otro, soy muy tímida o tímido, como me quieran decir, ante las cámaras, aunque me miran que hablo bien fluido y actúo de todo, la gente sí, sí, medio, me cohibe, vaya. Sí, pero ¿por qué te cohibe? ¿Por qué te cohibe hablar de eso? ¿Porque no quieres que sepan? Es que no, no es que, aparte de que no quiero es como que, siento que es como más para mí, pues, ¿sabes cómo? Sí, sí, más personal, más privado. Afirma. Agua fresca. ¿Tienes novia? No. ¿Y quedando? Tampoco. ¿Cuánto tienes soltera? Como desde abril, marzo. ¿Cómo? Desde el año. El podcast pasado sí traía novia. Ey. Sí, más no recuerdo. Sí, sí. Terminamos. El año pasado, por estas mismas fechas. Yo empecé a andar, yo anduve con una persona en el 2021, empecé a andar con ella. Ey. Terminamos en el 2022 por estas fechas. Sí, mano. Volvimos a andar de nuevo este año en enero y terminamos en finales de marzo por ahí. con la misma. Sí, con la misma. Es cierto, ya me acordé, porque yo miraba tus historias. Sí, con esa misma. Y me acuerdo que salió el podcast y a las dos semanas, yo creo, terminaste con ella y dije, verga, güey, terminó con su novia. Terminamos, creo que. Y miré ahí, revolúo en las redes sociales, la neta, pero dije yo, ah, X. Sí, me acuerdo y me parece que regresamos porque no me acuerdo si fue primero su podcast, sí, primero fue su podcast y luego el de la chula y Cris y con ella sí andaba con ella. De hecho, ahí me salió el nombre y todo. En todos los podcast. No, pues ahí está el nombre, no pasa nada. En todos los podcast que he hecho antes del que hice la semana pasada y este, todos traían novia. La misma. Es que ella estuvo conmigo desde antes que yo me hiciera famoso. O sea, se da cuenta que yo tenía que dos mil, tres mil seguidores cuando yo empecé a hablar con ella y de la nada, fum. Para arriba. ¿Y contaste por qué terminaste con ella? No, nunca he contado. ¿Y quisieras contar? Pues es que no puedo decir mucho porque capaz si yo no lo hago en mal plan y ella llega a mirar un clip o el podcast y va a decir, hey, está hablando de mí. Cosa que no, verdad, o sea, no. Los que saben quién es, qué bien, y los que no, pues ahí se van a quedar con las ganas. Pero fueron más por cosas personales, pues ya cosas de nosotros, ya como que en esa la relación no se dio, ya hemos terminado varias veces, ya no era como que, sí nos queríamos, claro, pero hay veces que te tienes que dejar, te tienes que obligar tú a dejar de querer una persona porque ya la relación no funciona. ¿Te dolió? Sí. Mucho. Pues duramos un año y pasadito, como un año, terminamos el año un mes y volvimos, duramos como dos meses, póngale que un año y tres meses. Es que verdad que la neta es bien rara la pareja que llega a funcionar terminando y regresar al tiempo. o sea, no sé, terminas hoy y a los cinco meses regresas con esa persona. Es bien difícil que echen a dar la relación otra vez. Sí, porque yo en esos cinco meses como quien dice, hice mi desmadre, hice esto, hice lo otro, ella también hizo sus cosas, hizo lo que hizo, entonces ya el momento de regresar ya es como que hiciste esto, el otro y así, pues ya es como que se empiezan a, no hubo reclamaciones, pero siento yo, en nosotros no hubo, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? lo que tú hiciste antes de mí, después de que terminamos, perdón, ya fue punto de aparte lo que yo hice también, pero era como que las personas que conocí en ese tiempo que estuve, que no estuve con ella, llegaron a como quien dice, fue afectar la relación, pues cuando recién volvimos y pues ya cada quien mejor decidimos, pues más bien no darnos un tiempo porque no fue tiempo terminar la relación y ya pues cada quien ahorita desconozco, ¿cada quien por su lado? Sí, desconozco de ella, ahorita la neta no, bestial, tatada, aguas frescas, oye, ¿y crees que te hayas enamorado de verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque yo había tenido novias antes de, pero mi familia no sabía que me gustaban las niñas, entonces ella fue la primera persona que a mí me nació presentar a mi mamá, a mis hermanos, llevarla a mi casa, le hacía cenas, todo, o sea, yo me iba a su casa, su familia me quería, más no sé si me quiere todavía, quién sabe, su familia me quería, era como si ya estuviéramos juntas, pues yo iba a su casa, yo iba a la mía, mi familia la miraba, mi mamá, todo, íbamos de viaje, fuimos de vacaciones, creo, no de vacaciones, ya estaba en la escuela yo, fuimos a Surutato, allá fuimos a pasar, creo como tres, cuatro días, y así, o sea, la neta, si cala va, y después de que terminamos, sí intentaba andar con otras personas, pero, no, no es como que, no es lo mismo, no, no, y la neta, te voy a dar un consejo, espérate, olvídala, olvídala, el tiempo lo cura, la neta, olvídala, y después te das la oportunidad de conocer a otra persona, sí, ahorita nada más ando en la escuela, y ando en este rollo, porque cuando uno se enamora, nomás puede andar haciéndole daño a la otra persona, pues, que dice, no, que es la verga, agua fresca, sí, me tocó, y de hecho, no, tú voy a decir, anduve con una persona, anduve intentando con una persona, me dicen, mis amigos van a mirar este podcast, ya saben quién es, pero, no sé, no, no era lo mismo, pues, ¿sabes cómo? O sea, yo estoy impuesto, más bien me impuse, al trato que ella me daba, en el sentido de cómo me trataba, de que si yo me sentía mal, estaba conmigo, eran las 2, 3 de la mañana, y yo me la pasaba llorando en mi cuarto, y ella estaba ahí, fue una llamada, sí, dormíamos en videollamada, y yo tenía la malla de levantarme en la madrugada, así, como asustada, no sé, ella estaba ahí, tranquila, cálmate, no sé qué, así me explico, entonces, no busco menos de una persona, sinceramente, la persona que me dé menos que lo que me dio, ahí te guacho, ahí no veo, no, y fíjate, te voy a decir una cosa, al menos a mí me pasó así, cuando convives con la familia de tu pareja, y ellos te agarran a precio, y también tu familia, le agarran a precio a esa pareja que tienes, se vuelve algo bien bonito, bien bonito, algo bien bonito, que después que ya se acabó, te andan preguntando, y eso te duele a la verga, que es de, y tu novia, ¿por qué no la trajiste? Inca tu madre, la verdad, de hecho, uno de mis hermanos no sabía, no sabía que había terminado con ella, pasaron como dos meses, y empezó a hablar con ella, y me puso, ella me quedó más con la muchacha, hombre, es mi hermano, pero también es mi padrino, no, le dije, lloraste por ella, cuando se acabó, pues yo, la neta, no te voy a decir, me hice un mar de lágrimas, no, pero sí me pesaba, pues era como que todos los días, la extrañaba, porque era como, todo el día me la pasaba con ella, fue una llamada, andaba en la calle yo sola, manejando para un lugar, y ahí le marcaba, ¿qué andas ya? Así pues todo el día, o cuando mi mamá salía de viaje, porque pues mi mamá, pues a veces conversaba con mi hermano, y yo no voy, por el motivo de la escuela, iba a su casa, ella me la pasaba con ella todo el día, entonces, era como que mi mamá salía, y yo me voy a casa sola, ya, ella me va a acompañar, pues como quien dice. Oye, Alondra, ¿tú crees que un hombre, te pueda enamorar? ¿Por qué no? Yo era una intentada, porque yo tengo claro, lo que me gusta, y lo que quiero, y por una persona, por más guapa que llegue, para mí siempre va a ser como, ay, qué rollo, para tratarlo como comba, hicieron un intentado, de hecho, en una fiesta de un primo, llegó un muchacho, y me pidió, ay, ¿cómo estás? y yo, qué rollo, y ella me pidió un número, y ella le dije, yo se lo pasé, pues para mí era como, ay, este va el número, voy a equis, y me dice, ay, que está bien bonita, y yo, ay, me gustan las mujeres, en caliente, así, gatiza, a la verga, y me quería, ¿qué? un besillo, no, le dije, no, no, me gustan las mujeres, no tomo un beso, no pasa nada, que no sé qué, no, y no me gusta, no, y tú, por ejemplo, ya ves que estamos haciendo el reto del gatito, si yo te digo, sabes que si pierdes, tienes que darle un beso a un hombre, no lo hago, o sea, no le entras al reto, no, nunca has dado un beso a un hombre, en el cachete, sí, a mis amigos, pero, ah, pero eso es normal, no, no, un beso, me han intentado, sí, robar un beso, sí, he soltado cachetadas, pero hasta ahí, putazos no, así que pilas, pilas a que lo intente, porque si no le intentaba, de los santos, de los santos, llegan así, a regalarme, botellas y eso, en el, en el capital, bueno, ya no, ahorita, pues ya no existe, pues una muchacha esa, pero pues ya estaba grande, ya me imagino yo, que la señora estaba casada, y con hijos, quien sabe, pero ahí anda bien loca la señora, y llegó a me regalar una, una cubeta de cerveza, a mí no me gusta la cerveza, ahí estábamos con la play, dije tómese la, yo no tomo eso, y me quiso robar un beso, fue la única vez, que yo le pego a una mujer, dije, quítate de chingar, neta, y qué te dijo la mujer, no, pues ya nada, yo enloque, ni sabía qué rollo con su vida, las angoloteaste, ni en cuenta, no madre, quítate, ya le seguí a la cura, porque no, te voy a decir, ay yo andaba bono y santo, no hay que mentir por convivir, pero sí, agarramos agarrando cura, bailando con ella y todo, pero como me quiere robar un beso, nada, no, nunca lo quiera, puede tener el privilegio, vaya, no mentira, agua fresca, mi papá, no, pues yo quería jugar al gatito, y decir, tienes que besar a un hombre, no, dile al que lo intente, engañar tu madre, oye, haz, 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 no sé si te pregunté esto, ir ahí te va, te voy a decir por qué te pregunto, cuando, cuando tú llegaste, la primera vez al podcast, yo miré que hiciste algo adentro del carro, y dije, esta morra está guardando una pistola, no, espérate, espérate, déjate, entonces dije yo, esta morra anda armada, anda armada, por cualquier cosa, está bien, entonces, dije yo, entonces a esta morra le gustan las armas, y no me acuerdo si ese día en el podcast te pregunté si, si te gusta tronar, no, y yo recuerdo, me pregunté que si me gustaban, y, según yo me pregunté que si me gustaban o cargaras, no recuerdo, pero creo que es una pregunta así, pero, la volvemos a contestar, si me gustan, no te voy a decir que no, si, si me gustan, pero, no sería como para yo cargarla, ok, y ese día, traía una comida de mi mamá en el carro, la traía en el asiento, y le estaba pegando el sol al asiento, entonces dije, la vamos a meter abajo, porque no le pegué el sol directo, traía un dinero que iba a depositar al banco, de mi mamá también, y dije, bueno, pues lo voy a meter por debajo del asiento, porque si lo dejo a la vista, cualquier baboso que vaya por aquí, que me quebre el vidrio, pero no, es que ahí te va, mira wey, yo iba saliendo, y ella estaba arriba del carro, y cuando yo iba saliendo wey, se me hace que ella no me miró, y yo, clarito, miré que agarró, que agarró algo así, y la estaba como ando hacia abajo, dije yo, a la verga, está clavando la pistola, dije yo, y por eso te pregunto, no, si me gustan y eso, y cuando, cuando me dicen de que, ay, yo no sé, X o Y a persona me enseñó una foto, y dirá, qué perro, ah, no mames, qué chile la madre, pues, no te voy a decirte, conozco todas las armas, medio las identifico, porque no es como que yo me haya vivido rodeada de armas todo el tiempo, una cosa es que yo mirara que las personas traían, a que yo iba a entrar al cuarto y mirara en el alburó, en el tocador, en la cama, no, nunca, o sea, nunca fue así, pues. Ok, pero si de plebilla mirabas el refuego alrededor tuyo, y de tu papá. Pues ahí cuando estaban con mi papá, pues, todos tenían que traer por seguridad, pues, no fuera X o Y problema, vaya, y mi papá, pues, nomás traía una pistola, pero mientras estaba con nosotros, nunca, o sea, si él llegaba y se acostaba, a mi mamá, guárdamela, ahí ponen el cajón. Para la gente que no sabe qué pedo con esta invitada, ella es Alondra Torres, es hija del ondeado, y es hija, ¿cómo más lo conocían? El M1. El M1, Manuel Torres. Manuel Torres. El señor de la retro. No, que tiene apodos, infinidad de apodos, mi papá. Oye, si has contado en algún podcast, si te tocó enfrentamientos, estando con él. Estando con él. ¿O nunca te tocó? No, es que no que me haya tocado, lo que me tocaba a mí, nomás una vez, no fue enfrentamiento, pero él estaba en mi rancho, no sé cómo le diga la gente, nosotros decimos por tal, en Porsche, y un montón de nombres, pero el rancho es como si fuera una tipo L, entonces está el portal de enfrente y de atrás está otro portal. Mi papá estaba parado en el portal de atrás, en un carro, y arriba estaba un boludo. ¿De los guachos? Sí, arriba de él, ir arriba del carro sentado. Así, así como estamos tú yo aquí, sentado, a gusto. Entonces, no podía aterrizar, aparte de que el lugar era chiquito para aterrizar adentro, pues no se iban a bajar, ahí estábamos por los niños afuera. Estábamos yo, mis sobrinos, mis primas, estábamos en familia, nadie, y no había gente armada, tampoco. ¿Por qué? Porque pues cuando mi papá estaba en la casa, era como que nomás estoy yo y todos alrededor. No ocupo a nadie aquí adentro, a menos que ocupara de qué, por ejemplo, tráeme esto, a menos así llegaba. O cuando iban a comer, porque mi mamá era de que si hacía comida para mi papá, no era de que nomás para él y ustedes busquen a ver qué coman, no. Si hacía caldo de papa, es decir, hacía ollas grandes para todos y todos comían adentro, nada de que, el que quería comer afuera, comía afuera, pero todos comían en la misma mesa que comíamos nosotros. Ya menos que fuera más visita de que si fuéramos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo, ya se llenaba la mesa, no, pues ya si se ponían afuera, pues, pero pasen a comer o sírvanse ustedes o, a cuenta que mi casa era casa de todos ahí. Y ese día, tú crees que el boludo haya sabido que estaba tu papá en el carro? Pues es que duró rato ahí. ¿El boludo? Sí, arriba, literal, a cuenta que está la casa aquí, bruta así. ¿Y alrededor no había soldados caminando ni nada? Pues es que la barra de la casa está alta. Ah, no, no miraban. No se miraba para afuera. O sea, si usted va para entrar ahí, pues tienes que saber bien por dónde está la entrada del rancho, porque hay varias desviaciones que dan para otros ranchos también. Entonces, si usted pasa, se va a mirar una barra alta, más no va a saber si es una finca, si es una casa, una alberca, una hacienda, lo que caiga. Es una barra alta, literalmente alta, no se mira la casa. Lo único que se mira son la punta de los árboles nomás. No más, pero no se mira para afuera. Y la queremos mandar a ser más chiquita para que tenga vista la casa, pero pues no sé, esas mis hermanas se van a encargar. Yo creo que tu papá hizo el diseño con ese motivo para que no viera. Sí, de que no se viera para adentro. Y puso una pila de árboles para que no se viera para adentro de la casa. Porque, o sea, mi papá podía estar donde sí, ahí abajo de un árbol y si el boludo estaba arriba, no le iba a mirar, estaba lleno de árboles. ¿Ese rancho para qué lado queda? Para el Chalado. O sea, que tu papá era gente del, ¿no? Arriba. ¿Cómo? A ver, no me vea ahí. Arriba. ¿No? Con la gorra lo vamos a hacer. Oye, ¿qué sientes tú el saber que tu papá era gente de él? Pues es que, mira, ahorita la gente se puso de moda como quien dice, ay, fulanito de tal o fulanito de tal. Ay, no, qué huevo de la neta. Entonces, para mí era como que, ay, aquí, ¿sabes cómo? Porque estaba chiquita. Y siento que ahorita también me hubiera dado igual, era como que, ay, tu papá trabaja para fulanito de tal. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué le pasa? ¿Sabes cómo? No es como que me la tira de acá y que, ay, mi papá era esto y lo otro. Cero. Pero, pero, mi pregunta es más profunda. está bien lo que acabas de contestar para que la gente sepa que a ti te vale verga, ¿no? Pero, pero en sí, ¿qué sientes? Porque el viejón este es una, es una leyenda, pues, ¿me entiendes? A mí me encantaría conocerlo. ¿A ti? A ver, no, ¿qué te digo? Agua fresca, mi papá, agua fresca con eso. Sin comentario. O sea, a eso me refiero, pues, de que, qué perro que mi papá trabajaba para este viejo. O sea, en parte, está padre, se siente chido y que, ay, mira, tu papá trabajaba para él o trabajaba para él o cosas así. Pero en parte, digo yo, bueno, pudiendo nosotros, bueno, a veces, ahorita lo digo así, ¿no? Pero yo siento que yo no conocí cómo vivió mi papá de chiquito, pues, no sabía qué sufrió o qué no sufrió. Entonces, como dicen, los papás siempre van a buscar algo mejor para sus hijos. Entonces, yo digo, bueno, pudiendo haber conseguido un trabajo bien y eso, porque, pero no es como que yo diga, me siento la persona más orgullosa del trabajo que tenía. No, porque, bueno, digo, así como yo extraño a mi papá, de que yo digo, no, pues, lo mataron y eso. ¿Cuántas personas también lo hizo él y tenían familia, tenían hijos? Exactamente. Aclarando, nunca mató a ningún inocente. Pero, pues. No, y fíjate que ese tema, ese tema, nosotros no vamos a entenderlo, no vamos a entenderlo. A menos que seas una persona que vive en ese mundo como quien es. Exactamente. O sea, cada quien decide su, como acaba de decir ahorita el Pancho Estrada, ser responsable de tu cagadero. Así es. Tú vive, pero ser responsable de tu cagadero. Si consumes alguna sustancia, si te dedicas a algo malo, si le pegas a lo que tú quieras, pero ser responsable. Entonces, a mí me gusta mucho, fíjate, me llama mucho la atención el trabajo que hace esa gente. Me llama la atención, pero no para yo trabajar o dedicarme a eso. Es como, ¿cómo te lo digo? Es como un, como un trabajo, en vez de decir tu sueño, ¿cuál es tu sueño, Guajiro? ¿Tu sueño frustrado? ¿Tu sueño imposible? O algo así. Ese es como que mi trabajo, frustrado. Me gustaría, pero no, no, no jalo. No, pues es que mira, la neta, yo siempre lo he preguntado. Dicen que cuando una persona hace algo malo por primera vez, su conciencia no lo deja. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, imagínate cómo vivirá una persona y que lo hacía, y no lo digo por mi papá, pues de mi papá desconozco. Porque mucha gente va a decir, yo soy papá, tómese en el moco. Lo digo por niños que se meten así de 16, 17 años que se meten a trabajar en eso, pues que dices tú, ¿cómo vivirá el morrillo? O sea, que lo obliguen, porque a lo que tengo entendido yo es que dicen, no, hazlo, no, yo no quiero, hazlo tú, para eso te pagamos, para eso trabajas. Ya la obligación va. Ya la obligación como quien dice, aunque sé que algunos niños lo hacen, porque no viven en una situación, como quien dice, favorable, o porque quieren buscar, como quien dice, lo mejor para su familia, en el lado fácil. Porque ese es el trabajo, conseguir de nuevo fácil. Nomás, como quien dice, como le llaman aquí a los punteros, no es tan fácil de estar de todo el día en un solo lugar, de que, que se te pase y luego la caguen y va pum. Una chinga. Pero pues lo hacen en el aspecto de que está fácil de no tener que estar en un lugar de que se esté mandando todo el día, y ahí nomás te dan las órdenes y tú las sigues. A menos que seas como quien dice, el que anda atrás de él todo el tiempo. Y hay personas que se dedican a eso porque les gusta. Y por gusto, también hay que hacerles por gusto. Simón, yo he conocido personas que van de punteros. Ah, porque me gusta la adrenalina. Sí, de punteros. Y no, no, nunca lo veo bien, pero ahí andan. Pero yo le digo, oye güey, pero trabajas allí y según tú, Ganaferi, te veo más jodido cada vez a la verga. No, pues que yo me la llevo gastando y la verga, pero a mí el jale este me gusta. O sea, se vive en la película, pues. Sí, ya viste. Como dicen por ahí, hay de todo para todos. Afirma. Y mi respeto no para cada quien que decide trabajar en lo chueco o en lo bueno. Cada quien decide lo que quiere trabajar, yo. ¿A ti te hubiera gustado dedicarte a lo mismo que se dedicó tu papá? ¿Por qué razón? Porque era, cuando entras a la escuela, ya pues yo fui un tiempo aquí en el kinder en Culiacán, después tuve que ir a la escuela en mi casa y ya pues cuando vine aquí a Culiacán era como de que llegabas un día a la escuela y todos paticando. Ah, yo fui con mi papá al cine, llegué a la feria ganadera, fuimos a la feria, fuimos a tal parte de vacaciones. Entonces, ¿y tú qué viste con tu papá? No, pues no lo he visto desde hace dos semanas. Entonces, para mí era duro, ahorita ya de grande, que me pongo a pensar, porque digo, por ser la más chiquita no viví casi con él. Entonces, no me gustaría trabajar en lo que él, él trabajó. ¿Por qué? Porque si él casi no nos miraba, imagínate si yo me metiera y tuviera a mis hijos. No, mami, está. A mí que me gusta viajar, me gusta pasar de antro, me gusta salir, salir a cenar, a comer, hay que ir a caminar, cosas así. Si ya me metería en eso, yo no podría hacer eso. Pues como quien dice, yo no podría llevar la vida, no de una persona normal, porque pues también mi papá es normal, así como todos, sino una vida de una persona, una vida diaria que lleva una persona normalmente. Te voy a contar algo. Esto, esta persona que habló es fan de nosotros. ¿Verdad? Sí. De lo que te voy a platicar. Estábamos en, estábamos en la plebada, así estábamos agarrando cura en una parte. Y estábamos platicando. Acababa de pasar como un mes, yo creo, de lo del 5 de enero. Todos ya saben qué pasó en esa fecha de este año. Y estaban platicando ahí y de uno a uno que trabaja para él le hace un comentario. Dice, eh, güey, es que cómo me encantaría, dice, poder irme a echar unos tacos a un restaurante, una cenita a gusto con mi familia y la verga. Y le dice su patrón, eh, güey, dice, eso que acabas de decir, dice, yo lo anhelo, dice. pero yo no sabía las consecuencias que traía este jale y vieras cómo me arrepiento, güey, pero ya no puedo devolver el tiempo. Ya no se puede hacer nada. Ya no puedo hacer nada, güey. ¿Qué pasa? Si yo llego a salir con mi familia, güey, ellos corren peligro, güey, y yo no estoy dispuesto a ponerlos en peligro. Por eso, cuando ellos, ellas me dicen, quiero ir al cine, quiero ir a, les doy dinero, güey, y se van sin mí. Y eso me pone bien triste, le dice el vato, casi llorando. Pero, ni modo, tengo que hacerme responsable de lo que hago, güey. Y si este camino elegí, por pendejo, por vivo, por lo que tú quieras, por lo que he decidido, tengo que mantenerme allí, güey. Pero, si me dieran elegido otra vida, dice, hubiera agarrado mejor trabajar de albañil a la verga, de pintor, ordellecero, lo que tú quieras, para poder vivir así con mi familia. Es que sí, o sea, ellos lo hacen. Mi papá, pues, a lo que yo sé, pues tuvo sus razones. ¿Por qué? Porque, pues, no era como que vivieran en la ruina, así de que no tenían ni para comer. Pero, pues, él quería más, como quien dice, la ambición de tener más. Y no en el mal sentido, pues, de que, ay, la ambición, no, en el mal sentido de querer superarse. Entonces, pues, lo llevó a eso y a veces que mis hermanas me decían, porque cuando mis hermanas nacieron, él no estaba metido del todo en eso. Entonces, hay un trofeo que tienen en la capilla de mi papá, que él iba personalmente a la feria ganadera, a estar entre la bola de gente con mi tío. Y fue en varios años. Ese trofeo es del año que yo nací, del 2004, y ganó en el primer lugar los caballos bailadores. Todos los años ganaba. No hay un año que no ganara. Entonces, ya yo más grande y decía, ay, imagínate, podría ir a la feria y que fuera mi papá y verlo a él bailar el caballo ahí y que digan, ganó el caballo de él. Qué ilusión, va. Y mis hermanas me decían, ah, nosotros sí fuimos, nosotros lo mirábamos. Cuando iban a comer a tal parte, entonces yo digo, bueno, qué perro haber nacido antes, pues también. ¿Cuántos años tenías tú cuando él falleció? Ocho años. Y ya estabas grandecito. Sí, pero pues ya cuando, como quien dice, cuando muchos le llaman, no tuve que nací en la cuna de oro, pero cuando yo nací mi papá ya tenía, no es como que, no es como que me tocó vivir en los llanos y eso, qué perro que me hubiera tocado vivir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es que mis hermanos, pues mi hermana se casó muy joven y mi mamá le mandaba dinero a ella y así, pues no fue la vida que yo tuve, gracias a Dios, cuando yo nací. Mis hermanos sí les tocó vivir, batallar, como quien dice. Todos se casaron chiquillos, se casaron a mi amor, ríos, todas, soy la única que le adoró a mi mamá, pero... ¿Cuántos hermanos son? Hombres, son tres, uno ya falleció desafortunadamente y son dos hermanos las que tengo, de sangre, de los hermanos que ya tengo más. ¿De la misma, del mismo papá y del mismo mamá? Sí. Ok. ¿Y fuera? ¿No tuvo más hijos tu papá? Sí, somos varios, creo que somos como 17, incluyendo los medios hermanos, son como, somos como 10 medios hermanos los que tengo. ¿Y ustedes? ¿Quién sabe si son más? No sé, son los que yo conozco y nosotros somos como 16, 17 por todo. ¿No te por eso somos de chatos estos? Porque no sé. A la verdad, son varios, ¿no? Oye, ¿te han pasado cosas incómodas después del podcast para acá? Incómodas. ¿Que te hayan hecho sentir así, súper incómoda? ¿Alguna, algo, algo que te, fuiste a una fiesta, fuiste a un antro? No, nunca. ¿Cómo es tu relación con los fans? ¿Qué tienes que decirles a tus fans? No, pues gracias a ellos es lo que soy ahorita. Si no fuera por toda esa gente que me sigue en mi TikTok y en mi Instagram, pues no fuera nadie como quien dice, porque los que me seguían nomás eran 2,000 personas y era gente que, que hacían vivos mi sobrino, mi media, una de mis medias hermanas y ahí me seguían. Ah, mira, tiene buena vibra, la aburrilla, vamos a seguirla. Hay gente que me manda capturas, que me sigue desde que yo tenía mil seguidores, 200 seguidores y cosas así. Entonces, mi relación con ellos es como que si en la calle me miran y me dicen, hey, hagan una foto, Simón, al lado, y venimos en bola, agarro cura y con ellos. Y con ellos, nunca he sido de negar fotos. Lo que sí no me gusta, pues ahí está, momentos incómodos, es que yo esté comiendo en algún lugar y que en vez de acercarse a pedirme la foto, yo sé, me da vergüenza pedirle, ah, mira, miré, un decir al peso pluma y no me sé qué pedirle foto porque me da vergüenza. Yo sé que le da vergüenza, pero tampoco no es como que agarren el teléfono y se ponen a grabar a uno. Ni disimulan nada. Lo agarren sacándose el moco ahí a uno y no la disimulan, pues sí me he tocado varias veces, no les voy a decir que no sé, no digo nada, tampoco es como que me llego y le arrabajo el teléfono con mi compa Bad Bunny que se lo tiró al mar a la pluma, pero, pero, o sea, el Bad Bunny seguramente lo hizo también porque ya le sucedió mucho, pues, muchas veces, como tipo acoso y está bien feo. Siente rarito que se quede. A huevo, la neta no es porque pero fíjate, tú tienes mucho, mucho más seguidores que yo y a mí me ha pasado seguido, seguido. Si voy a comer acá, si voy acá, así. Yo veo acá que la gente según está viendo algo y o la famosa que infalible, la llamada. Digo no, mames, güey. Sí, eso es incómodo, bien incómodo y dices tú, pues anímense a hablarme, no hay pedo. No mordemos nada. No pasa nada. Y mucha gente no los habla porque si me ha tocado, porque a veces que yo llego, mi cara a veces cuando ando seria se mira como si no hubiera bien enojado, bien amargada, pero no. Mi cara seria es porque ando seria, no te voy a dar reírme, tampoco voy a andar con la sonrisa y la sonrisa todo el tiempo. Y ayer Antir puse unas preguntas, si miro el podcast de esta persona vas a ver de quién hablo. Llegué al Oxxo y no venía enojada, venía a seria, pues nomás llegué con la cara así y estaban haciendo inventario, dos morrillos y uno que trabajaba en el Oxxo y tenían, yo iba por una de esta de nieve porque íbamos a hacer volcanes en la casa y tenían toda esta retacada de puras cosas que estaban sacando a la caja. Y ahora me paré y se quitó y le dije, vengo ahí. Y me dije, con permiso, ya, pues sacó todo, ya, pues me puse. Entonces me manda por el Insta. ¿Cómo me puso? Andabas enojado, ah, pues yo te miré en el Oxxo, andabas enojado porque nos quitaste de donde estábamos haciendo el inventario y no le contestó la pregunta, casi nunca contesto, pongo preguntas, pero para agarrar cura con lo que me pregunta. Se la voy a contestar aquí, no venía enojada y le dije, con permiso, no fue como, le dije, quítate de ahí. No, le dije, con permiso, le dije, vengo, ocupo ahí, le dije, y se quitó, pero pues como miró la cara seria, pues dijo, está bien, bien amargado, bien malilla, mejor ni le hablo. Oye, pero ocupabas para que te cobraran o? No, no, es que donde tienen la paleta de hielo, pues. Ah, órale, ahí arriba pues tenían a abrir, y tenían retacado de cosas. Pues es lógico, ¿no? Y yo le dije. Es lógico que se tenían que quitar a la verga, ni modo que. Pero este güey pensó que eso lo dije en mal modo, no sé, pues ya le dije, no, mami, que con permiso, pues ocupo ahí. O como, o supongamos, no, vamos a poner ese mismo escenario. ¿Cómo hubiera estado correcto según él que hubiera llegado para que no hubiera malinterpretado? Ey, mi hijo, amo un pájaro. Compermiso, ocupo acá, ven y besita. Tampoco, no mames, pues si es algo lógico. Y pienso yo, no, me respeto para todo lo que trabajan ahí, que también me ha tocado. Sinceramente, no me ha tocado de ir a la máquina esa, pero sí en la caja. En la caja. Que tienen un desmadre la verga y que yo mismo quito, pues para que me puedan cobrar, para poner, ya ves que a veces. Uno lleva un cochinero y no caben ahí y ocupan las dos cajas. Exactamente. Ay, ábranse la verga, porque. Saludos para el morro, vas a ver quién es. Me lo encuentro siempre, güey, en el mismo, hay que ver el mismo box que me quedan frente a la casa y allá me conocen ahí todos y ahí dicen que ha ido gente a preguntarle, ey, ¿no ha venido a la torres? De que aquí, yo sé que viene aquí o en la gasolinera y una vez, chequete, yo nunca pensé que la gente llegara a ese nivel. A mí me contaban amigos que tengo que ya tienen más hijos que yo, ey, una morrea me correteó de tal parte y, pues es mentira, tú ya es que te va a corretear la gente ni que fueras que hay, pendejo. Veníamos de 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 los llanos. Ey. A llegar a los llanos pues se puede ir por la salida sur que es agarrar todo el verde, los vasitos y eso y también irse por Cozalá. Entonces, esa vez como yo me fui en mi carro, pues es el bajito, el Audi, pues nos fuimos por Cozalá como está pavimentado y pasando la presa nos encontramos un carro, una camioneta y pasamos nosotros y se nos fue atrás de nosotros pero nunca nos arrebaló la camioneta. Yo dije, bueno, pues a ir por hoy mismo y pues no va a conocer el camino y pues ahí. Ya que llegamos a la entrada de Cozalá, nosotros nos paramos, yo me bajé y se paró la camioneta y se brinca una borrilla y me dice, ey, le podemos tomar una foto y yo le dije, él, le dije, tú no eres la que vienes siguiendo y ella sí me dijo, no te queremos a la barzada para no pasarte. Una hora, güey, se hace de la presa a Cozalá. Y dije, yo no, hombre, esta gente. Esta perro, ya me bajé, los atendí y todo. Venía a Curva ese día, había tomado un día antes. Venía a Curva, o sea, en Pandumla venía y en Meca en pijama también. Pero pues así me bajé, a mí no me importa, otra vez me fui a la esperanza en pijama, me decían que parecía el piso pluma. Ahí andaba, me pidieron un fogato y todo. A mí no me importa salir en pijama, pero pues ahora sí ya le digo a mi compadre. La neta, yo también soy medio medio coachalota. Ah, yo también. Es que la comodidad es algo bien. La comodidad ante todo. Mi mamá me dice, vas en sandalias, ¿qué va a decir la gente? Hago en sandalias porque quiero, porque para ponerme zapatos tengo, gracias a Dios. Así es. Y me dice, vas en pijama, ¿qué va a decir la gente? Que te acabas de levantar. Ni modo. Y si me acabas de levantar, ¿qué tiene? ¿Tengo la cara hinchada? No, así que la despisto, compadre. Porque mi mamá también me dice, pues. Te da como tipo consejos para. Sí. Como imágenes. Ya recura, pues. Mucha gente va a decir, ay, ¿por qué le contestas a su mamá? Pues así me llevo yo con ella agarrando. Yo con ella agarro un purón, no, si vieras cómo nos llevamos y mi mamá. Me imagino. Me gustaría conocerla, fíjate. A lo mejor y se animará a un podcast. No, no, no le gusta en las cámaras. No se anima mi mamá. No, nunca la has grabado ni nada. La he grabado, subo fotos con ella y le tapo la cara porque no le gusta, pues no, no le gusta en las cámaras. A ella no le gustaría ser figura pública. Figura pública. Estaría bien perro, compa. Dile, a ver, oiga, si estáis viendo el podcast aquí, no hay pedo que no salga su rostro. ¿Verdad? ¿Tú quieres que se jale? No, te lo dudo, la neta. De un 100% de probabilidad, como quien dice, te aseguro un 99.99, Diego. Ay, lindo camote. Imagínate, imagínate, Alondra, que nos platicara la vida que le tocó con tu papá. A mí me la platica, a mí me gusta escuchar mucho sus historias. Yo le pregunto, mamá, ¿cómo conociste a mi papá? Y dice, no, no un baile. Es que antes, ahorita ya no se usa eso, pero me dice mi mamá, que antes se usaba mucho de que en los kioscos o las plazuelas de los ranchitos, como Cosa Lá, en Lailama, también ahí está un kiosco, hacían bailables y grandes. Y de que llegaba y que estaba sentada de ella y que ya conocía a mi papá. Mi mamá se enamoró de mi papá de bien chiquita. Por eso yo creo en el amor a primera vista. Mi mamá tenía, ¿qué? Como nueve o diez años cuando se enamoró de mi papá. Mi papá es más grande. El caso es que mi mamá estaba en el baile y mi papá la invitó a bailar. Ya se conocían, ya estaban enamorados los dos. Y así fue como se conocieron bien, pues se invitaron a los bailables o la de que vamos a comer hasta el parto o a veces que mi papá se iba en burro desde Lailama, agarraba un camión desde Lailama aquí al chalado, imagino yo, no sabía de dónde llegaba y en burro se había desde dado a la chía. Ya pues si no estaba clavado el viejo. Ahí estaba mi mamá y mi papá llegaba ahí en burro y en acá y en bélico para que a los años para que a los años pasara agarrara un caballo y millones de pesos lo que es la vida. Y también mi papá le iba a pedir a mi mamá que se casara con ella. No están casados mi mamá y mi papá. Sí se casaron, pero como que no se nos estaba de alta la acta. Ah, no, no. Hubo un papel. Sí está el papel, pero no sé si no quisieron ellos subirlo o si se les fue el rollo subirlo. No sé, desconozco. Pero el día que mi papá le iba a pedir a mi mamá que se casara con ella, mi mamá se le adelantó. Me voy contigo, le dijo. Ay, pues mi papá ya no le pidió. Ah, muerto. Incómodo el viejo. Y pues ya, pero sí le iba a pedir que se casara con ella y mi mamá le dijo que se iba con él. ¿A ti te gustaría casarte por el civil y por la iglesia? ¿También por la iglesia o no? Pues es que no sé bien. Según yo ya está permitido que se casen las parejas del mismo sexo por el civil. No sé si por la iglesia porque es que se supone que la iglesia mira bien a las personas así. Yo la neta por la iglesia no. Por el civil no más. Yo siento que por el civil sí me caso y hago un flistón paso adelante. Andi, verga. ¿A los cuántos años te gustaría? No sé. Ya que es lo que tomo y me preguntan. Ya que yo tengo un trabajo que tenga mi propia casa y que no dependa de mi papá ni de mi mamá ni de mis hermanas porque mis hermanos y mis hermanos me ayudan también para la escuela cuando ocupo algunos materiales y eso pues. Pero ya que yo diga ¿sabes qué? Yo tengo mi trabajo tengo mi casa tengo mi carro tengo de dónde generar un ingreso para mantener a una familia. Y yo le digo a mi mamá también que me ha preguntado mucho que si quiero tener hijos y sí, sí quiero tener hijos unos dos una niña y un niño nomás. Ay, si no latina a niños y niños. Por lo que caiga hasta que los tenga. A tu madre. Oye, ya tienes más o menos a qué edad quisieras tener tu primer hijo. Pues es que es lo mismo puede variar capaz si me llevo a independizar bien, bien menos a los 30 y ¿se me explico? Quiero tener un hijo hasta que yo sepa que yo lo puedo mantener pues que no voy a ocupar de que mamá mándame por los pañales mamá mándame por llevar al niño al doctor ¿se me explico? porque siento que ya sería más darle doble carga a mi mamá pues sería como que me mantienes a mí y mantienes a mi hijo entonces me dice mi mamá pues qué madre pues es tu hijo tú manténlo es tuyo aunque yo sé que mi mamá si yo le digo sabes qué mamá aún decir un día que yo tenga mis fuentes de ingresos pero algún día pero algún día que de plano si batalla y si le digo nada pues ocupo tanto ahí te va yo sé que si me lo da pues pero tampoco es cargarle la mano pues ya nos batalló así para batallar a otro oye y hablando de tener hijos tú tú quisieras traerlo en tu vientre a la verga qué chingón van a decir ay por natural no aclarando para que no se haga la fila larga ahí en la en el comentario porque si yo he visto comentarios que me dicen ay cuando quedas en un hijo que no sé qué yo por lo in vitro aunque sí sé más o menos aproximadamente cuando llegas en un tratamiento porque pues mi hermana se hacía para tener niños porque ella no podía tener niños hombres pues mucha gente dice ay pues ni si el canal no o sea hombre y sé aproximadamente cuánto puede ser un tratamiento pero prefiero gastar eso que hacerlo como quien dice ser embarazada o sea que eres virgen afirma entienden hoy no más le va es oro puro traído desde tú tú tienes esa ahí te va como hombre como hombre tú traes esa costumbre creencia o cultura de decir yo quiero que que con la que me vaya a casar sea virgen nada ya no hay el problema está bien cabrón pegando la risa la neta no es que diga ay no tiene que servir no porque por ejemplo una persona cuando se siente confundida tiende a experimentar con los dos sexos no pues sabes que me gustó más con un hombre que con una mujer o viceversa entonces nomás con que sea una persona que esté 100% segura que le gustan las mujeres porque imagínate que me case con ella y tengamos que me diga no sabes que mira me enamoré este para qué entonces que sea una persona que sea 100% segura que le gustan las mujeres pues no de que no sepan ni lo que quieran en su vida como te darías cuenta tú que si le gustan nomás las mujeres es que yo te voy a destacar un país sin querer por eso porque muchas dicen no soy bi pero a lo mejor le gustan nomás la pura mujer la que quien sabe oye pero hay difícil o sea para ti pues hasta uno la neta hasta uno se ha topado en lo personal que dices tú verga si le gustan las mujeres también esta pinche loca es que por ejemplo uno se da cuenta por qué por la relación que llevan ay tengo una mejor amiga que dice tenemos 7 años siendo amiga y la cambiara por alguien y demás no o se serán demasiado y dices tú eso ya no es más que compras ¿se me explico? pero no es como que yo sobre decir es que esa de ahí le gustan las malas mujeres no sobre decirte ahorita ya no se sabe capaz y me caso con una que es viva pero que esté 100% dura que le gustan las mujeres porque hay personas que son bisexuales no y aparte de que se dejen llevar nomás por el billete aquí la alondra tiene billetes chiquita me va a dar todo la exprimo y la dejo fíjate que yo no soy mucho de soltar que ando con alguien si me pongo una relación llevamos ¿qué? dos meses no es como que voy a llegar te traigo una bolsa tal te traigo una camisa de tal parte primero primero porque imagínate das todo lo material y el día que no puedas darle un regalo va a decir mal acostumbrada entonces yo por ejemplo si doy de que cumplimos más te mando un ramo a tu casa te llevo a comer detalles lindos como quien dice ah mira no sé fui a tal parte fui de viaje y miré esto soy fan de Mickey mira este Mickey me acordé de ti y te lo compré así pero en el aspecto de que ya es tu cumpleaños de esto el otro es tu cumpleaños sí es como que ah una camisita pero a cada rato vale verla pero a cada rato no cada fin de semana de que vamos para acá vamos para allá no si me gusta salir si me gusta mucho salir y sacarla de que a comer y eso me gusta ser detallista pues pero no de que todos los fines de semana ay que ya llegó el fin de semana vamos a comer al porfirio Vicentillos o algo así ¿te ha tocado alguna mujer interesada? no ¿cuántas novias has tenido? oficiales que mi familia sepa bien, bien, bien una una nomás y fue la que platicamos de inicio pero así de que como quien dice jales y eso no vale ¿qué? ¿cómo? pues de que ah por un mesecillo ay andamos un mes o de que ay nomás para quedando seguro ay así ay muñeco entiende yo también se anda usando mucho fíjate tiene como dos tres no ya tiene como cinco cinco años usándose o poquito más ah ando quedando con fulano o fulana se comen la tortita y todo lo que tú quieras al rato no 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 funcionó oye que no andas quedando con fulano no siempre no ya volvió ver ay que dice no pues nomás cogimos y ya ahí está a gusto se sirven con la cuchara grande la sopera que opinas de eso está bien o está mal o que sugieres como quien dice que hay quien hace de su culo lo que quiere un papalote dice mi abuela un papalote pero es que no sé no sé ni qué decir la neta tú en lo personal que está bien para ti no pues disfrutar el proceso se comen y todo lo que quieras si no funcionó si no funcionó la relación pues ya ni modo o sea pues es que yo siento que si por ejemplo llevan un mes y ya cogieron y todo yo siento que no va a funcionar en sí si no llevan ni el mes porque dice bueno no cumplimos ni el mes y tan fácil cayó porque es lo es lo que dicen la mayoría de los hombres ay güey llevamos un mes güey qué crees ya o menos del mes y ya güey pero ahí y la tiran por fácil pero ahí sin ser nada ándale sin ser nada si son novios no hay pedo no hay pedo pero ahí como dicen ah mira ahora ando hablando con ella la conciende el antro ayer y ando hablando con ella a ver qué sale a los tres días ay ya me la cogí ya después terminan de que de plano ya no nomás se diga las cosas y dice ay güey esa morrilla algún amigo de él ando hablando con ella ay güey esa morrilla güey la hablé dos días y ya cayó tú eres de esos hombres de soltar prendas rápido no nada calmadón las cosas de tu tiempo ay si son tres días no jamás voy a cuidar eso más de alguna ahí que tiene no te van a comentar van a decir no si a mí acuérdate que no sé qué son culeras las billetas no pero yo siento que para poder llegar a ese grado como quien dice tendré que llevar tiempo con ella tener la confianza necesaria para yo poder mostrarle mi cuerpo a una persona si me explico y por fotos es raro y no no he mandado fotos más que a una persona a la novia con la que anduve nomás aguas frescas nomás dice aquí ¿qué opinas de la criminalización a la familia de un presunto delincuente? ¿cómo? si pues en tu caso que te juzguen que te digan ah que hija de flan pues es que la gente debe de entender que lo que hizo mi papá lo que hizo mi tío mi abuelo y toda la familia no yo no tengo la culpa o sea yo nací y ellos ya eran eso ¿sabes cómo? y pues la gente debe entender que que pues así como hay empresarios en este mundo hay de todo no te puedo asegurar que todo mundo tenga dinero limpio la neta no te puedo decir ay fulano y tu fulano y tu fulano tienen dinero limpio a lo mejor hacen las cosas escondidas ¿quién sabe? sí conozco personas que tienen su dinero limpio y que yo puedo decir ¿sabes qué? sí, trabaja limpio a lo que yo conozco como quien dice capaz así después pero no sé siento que la gente debe pensar también por ejemplo ahí me ponen a veces que subo mi papá de que lo extraño y los hijos también de los que más tú también lo extrañan pero pues yo qué culpa tengo te atacan pues ay me da igual o sea la gente habla nomás por hablar y no piensa en lo que puede sentir una persona nunca me he puesto a llorar por un comentario ni nada pero siempre digo yo bueno ¿y qué güey? yo sé también lo que sufren ellos así como sufro yo sufrimos todos ¿bloqueas gente? uy tengo ¿cuántas personas tengo bloqueadas? exactamente ¿en instagram o en donde? en instagram en el tiktok también ¿seguido bloqueas gente? sí tengo 105 bloqueados ¿en instagram? sí a ver ¿dónde checo yo eso? en configuración simón configura bloqueados no tiene ni uno ¿ah sí? no, sí a ver yo te he bloqueado un chingo de gente 96 96 96 bloqueados en tiktok yo tengo un chingo de gente bloqueada también yo en tiktok los bloqueo porque son cuentas falsas no se animan a comentar de sus cuentas y hay varias cuentas hay varias cuentas que dicen el brazo de tal cosa y miro y me meto la cuenta dos seguidores y sin foto o cuentas así de 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 free fire ¿qué te pones a comentar free fire mami pero es gente es gente la neta yo me he preguntado un chingo esa gente que pasa en su vida loco que se toma el tiempo de comentar yo en lo personal nunca le he dado dislike a un video de youtube ni he dejado un mal comentario ni ni atacado así comentario comentario escrito pues nunca y si me pregunto ¿qué tendrá esa? me gustaría que la gente que esté viendo el podcast deje su comentario de que ¿qué creen que esté pasándole a esa gente para dejar ese comentario así? muchas veces ¿sabes qué pienso yo? que es gente sin gajes en oficio que quisiera tener o decir lo que tenemos nosotros y envidio o lograr tener la atención de nosotros ya yo ni la atención les pongo decirlo luego los comentarios que no contesten muy diferentes porque me encuentro muchos por allá no contestan ya no saludan pero pues así que nomás es como me dijera Fidel son un chingo morro son un chingo y agarro cura con los comentarios que contestan ese güey está curado ojalá y un día lo tengamos aquí presente ¿sabes qué? sí yo también veo comentarios y mensajes y todo hay mucha gente que no les contesto hay mucha gente que sí y hay mucha gente que bloqueo en caliente yo también en los en vivos bloqueo mucha gente porque se mate ¿de TikTok? en TikTok nunca he hecho en vivo hazlo hay feria ahí nunca he hecho en vivo no tengo ninguna plataforma para que me pague ah pues ahí en TikTok en los en vivos haz batallitas ¿nunca has hecho? no hombre a la que miro que hace mucho es la Mayve y agarro cura ya se los miro completo hay un chingo no hombre mi hija ¿qué anda haciendo? el TikTok yo lo agarro nomás por ejemplo con su TikTok es porque estoy acostada en la casa no tengo nada que hacer y estoy bien aburrido me voy a poner a grabar un TikTok porque a lo mejor también necesidad no tienes ¿quién sabe? no creo yo ¿quién sabe? ¿quién sabe? no crezco dijo el enano dice aquí ¿por qué tienes ¿por qué tienes tan abandonado el rancho? dice ¿no has ido al rancho? es que depende del rancho es Kira de tu papá dice ay que hay varios no es que estén abandonados o que los tengamos abandonados por ejemplo voy a decir los nombres acabo que la gente no va a saber dónde la Guadalupana ese rancho pues si no sabe nadie no es un rancho abandonado lo que pasa que algunos muebles sacamos de esa casa para meterlos aquí en Culiacán para no comprar todo nuevo entonces ¿a qué vamos a ir al rancho si no hay cama? ¿a qué vamos a ir al rancho si no hay internet? ¿a qué vamos a ir al rancho si no hay esto? ¿sabes cómo? sí, sí, sí y si se miran montados y eso es que los llanos están pura pila de cerros es una voltez y mira de cerros para todos lados realmente va a crecer el monte y no hay poder humano que haga que no crezca y si se limpian y si pagamos para que limpien el fuente tal no pues te damos tanto para que limpies y van y limpian limpian la casa limpian todo pero pues ¿qué podemos hacer contra la naturaleza? sí, no y aparte si tienen varias varios ranchitos pues imagínate estar en todos y para mantener tantos ranchos o sea la gente piensa que ay no vas a llegar y pagar a los trabajadores así pero ¿cuándo se les paga un trabajador para que limpie? y no va a limpiar mantenerlos mantenerlos a lo mejor tu papá si tenía para todo eso cuando estaba mi papá si estaban los ranchos limpios porque pues íbamos de que ay vamos a ir a Tecomate a los llanos así y sí íbamos pues pero ya ahorita pues a qué vamos a ir yo realmente casi no voy a dos ranchos una porque no llaman no hay señal y si hay agarra bien poquito porque es satelital y a la guagolopana pues no voy porque pues ahí si no hay cama ni nada pues no dice está bien perra esta pregunta que te voy a hacer está bien perra la neta dice si tuvieras un minuto con tu papá ¿qué harías? con mi papá pues primero que nada y lo que siempre he dicho sería preguntarle por qué el día que pudo él haber escapado para que no lo mataran o no lo agarraran por qué se dejó y nunca pensó en nosotros en cómo iba a dejar a una niña de ocho años que lo necesitaba también salir a con él a algunos lugares un minuto pues chinga se hace eso ir a visitar rápido vamos a los llanos de aquí platicar con él y decirle que aunque ya pasaron diez años que a veces tú sí lo necesito o sea a veces uno dice no pues tengo a mi mamá pero pues también se necesita el abrazo de un padre los consejos de un padre y practicar con él y pedirle consejos porque a veces que ni yo me entiendan a una albaza o si estoy pasando por algún momento pues preguntarle que me aconseje chinga qué perra preguntaba no hasta a mí se me puso el culo ¿no? dice tres metas en la vida recibirme superar superarme como persona y la última y la más importante tener mi familia y mis hijos y que se sientan orgullosos de mí por lo que voy a llegar a lograr amén amén y verga pues ahí está mi Alondra un consejo o motivación que quieras darle a la gente que nos esté viendo pues que no se rindan y que luchen por sus sueños y que si quieren algo que busquen por ellos y que si a la primera no lo pueden lograr a la segunda tampoco a la tercera la cuarta es la vencida y que no se den para abajo que todos podemos llegar a hacer algo y a ver yo de pasar todo el día sin que nadie supiera de mí hasta la noche a la mañana pues todo el mundo me conocía y así algunos pueden hacer sin hacer nada y otros lo pueden hacer trabajando duro y que denle para adelante ánimo ánimo oye esta esta lo he hecho más que una vez pero contigo me nace si tú fueras la que trajera el podcast que me preguntarías a mí te voy a dar chanza dos preguntas dos preguntas Simón te las voy a contestar hola pa' dentro ¿qué fue lo que te motivó a hacer el podcast? ¿qué fue lo que dijiste tú? ¿o quién fue tu motivación a hacer el podcast? el gusgri fue el podcast que me abrió la mente y decir haz un podcast güey estás bien pelada hacer un podcast y más porque no te callas el hocico y eres bien payaso y tonto y lo que tú quieras y le dije al Flipper y vámonos para adelante eso fue lo que lo que pasó realmente en el momento cuando le dije al Flipper ¿y si no hicieras podcast a qué te dedicarías? a la verga nunca lo había pensado fíjate pero lo más seguro 100% DJ DJ tener mi equipo de sonido y siendo DJ que ya lo tengo mi equipo de sonido y soy DJ pero no tuvieras esto exacto lo fuerte ahorita para mí es esto los podcast pero antes de los podcast gracias a Dios a mí ya me estaba yendo bien económicamente y era trabajando de DJ de DJ salió muchas cosas de las que ves aquí muchas cosas gracias a Dios a veces se puede tener vivir bien con un trabajo limpio para los que dicen que no se puede vivir a gusto él por ejemplo sale a donde quiera anda por todos lados va y toca para donde quiera viene a gusto así que no escojan el camino fácil raza así mero plebada no se vayan ¿tienes otra pregunta más o ya? ¿qué otra pregunta te puedo hacer? más acá sí, sí súmame lo que tú quieras yo te voy a contestar a ver otra pregunta la voy a preguntar esta échale porque tú me la preguntaste a mí échale te hayas enamorado perdidamente de una persona sí del uno al cien ¿qué tanto? cien ya está sus perejos ahí sí está bien enamorado se notó yo hoy me siento enamorado ¿hoy? no, o sea no hoy exactamente pero tengo poquito que dije yo verga y yo siento que es una señal la neta de sentir esto porque me siento pleno y yo siento que esa madre no cualquier persona la siente y me siento bien bien a gusto ya viste en la relación que estoy ahorita no cualquiera puede tener eso algunos está bien difícil yo no yo me siento porque me tratan y verga ustedes pórtense bien plebada pórtense bien a la verga y van a ver que las cosas buenas le van a llegar afirma así de fácil afirmativo pareja dijera el otro bueno mi Alondra muchas gracias por estar aquí espero que te haya gustado el detallito te la queremos ver puesta y Dios te bendiga échale muchas ganas a tu carrera a todos los planes que tengas fue un gusto tenerte con nosotros ojalá yo sé que la gente va a pedir tercera parte tercera parte vamos a ver cuando te la hacemos ok ánimo tus redes sociales para que te sigan en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como L4Torres01.ion bajo en las dos me tengo por igual ok y que esperen videos tuyos no o como era la cosa pues o no ese proyecto no está todavía no lo tenemos bien en mente pronto se van a enterar pero pero a lo mejor para comenzar que este video ya yo ya tengo ya pues lo que te comenté pero para que vayan a consumir bola de a las chilipapas que vamos a abrir en estancia Torralba a lo mejor cuando subo este video ya está abierta la sucursal pero para que vayan ahí vamos a andar probando ahí vamos a andar trabajando vaya ¿cómo se llaman? chilipapas Torralba me antojaron te hubieras traído una ni modo pues ahí está plebada nuestra amiga o amigo Alondra Torres para que la sigan en todos lados ahí apoyen el negocio que va a abrir y bolas para adentro saludazos síganos también a nosotros los mafias concepta al último soy Fipper su servidor soy el horny no se olviden escuchar el podcast de las plebonas y suscríbanse al pinche canal de No está Cuichi Meats que ahí vamos a regresar con Meats nuevos saludazos un besito para la gente mija en donde donde se lo quieran poner no voy a decir donde cada quien escoge yo se lo mando en el puro fundillo a la verga tíraselo pues vámonos algo bien me ando me ando me ando me ando